La plática en esta comunicación que queremos hacer, no solamente los diputados federales priistas por el estado de Chihuahua, sino que también agradezco la presencia de compañeros coordinadores de diputados por otros estados, como es el estado de Veracruz, como es el estado de Hidalgo, de Oaxaca, de Puebla, de Tamaulipas, de Nishoacán, del estado de México, que son solidarios con todos nosotros sobre un tema que consideramos de relevante importancia. Hemos sido testigos como desde hace algunos meses atrás, el Partido Acción Nacional ha dirigido una campaña sistemática en base a calumnias y en base a incumbios para desprestigiar la imagen del gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte Járquez. Esto violenta la constitución, el artículo sexto, en cuanto a la garantía que tenemos los mexicanos de tener la protección de nuestra honra, de nuestro buen hombre, esto violenta el artículo cuarenta y uno de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, porque señala que los partidos políticos deben de abstenerse de realizar campañas difamatorias en contra de servidores públicos. Agradezco mucho la presencia de la diputada Julú Quiñones, la Urdes Quiñones, por el estado de Durango, y violenta también la Convención Americana de los Derechos Humanos, porque está trastocando la honra, la dignidad de una persona. ¿Por qué lo decimos así? El Partido Acción Nacional presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República, acto que nosotros respetamos porque está en su legítimo derecho de hacerlo. Sin embargo, en medios de comunicación, el Partido Acción Nacional no solamente señala, sino que enjuicia y sentencia con actos de supuesta corrupción o enriquecimiento ilícito al gobernador César Duarte. Es correcto que optemos por las vías institucionales. Lo que no es correcto es que pretenda vulnerarse la figura no solamente de un gobernador del país, sino con ello estamos convencidos todos los que estamos aquí, trata de afectarse al partido revolucionario institucional con una campaña negativa, con una guerra sucia, atacando a una figura representativa del triismo como es un gobernador de nuestro país. Nosotros hacemos un exhorto muy respetuoso, pero muy firme y enérgico al Partido Acción Nacional para que deje de lado este tipo de acciones, este tipo de campañas negativas y que en el tiempo electoral en el que nos encontramos, vayamos con la propuesta, vayamos con las ideas, vayamos con los planes para aportar algo en beneficio del país. No es posible que en este momento del país, donde necesitamos la solidaridad, la unidad de los mexicanos, pretenda polarizarse y dividirse a la sociedad mexicana con este tipo de acciones sistemáticas. Ustedes, medios de comunicación, lo saben perfectamente, me refiero a sistemático porque es un conjunto de acciones perfectamente vinculadas y orquestadas por el Partido Acción Nacional, por sus dirigentes, por representantes populares como el senador Javier Corral en contra, insisto, no solamente del gobernador César Duarte, sino en consecuencia del Partido Revolucionario Institucional. Esto es lo que queremos comentarles a todos ustedes y estamos dispuestos a escuchar algún planteamiento, alguna pregunta de parte de ustedes. Muchísimas gracias y sobre todo, muchísimas gracias a mis compañeros diputados de otros estados del país que con ello muestran la solidaridad, pero sobre todo muestran la unidad del Partido Revolucionario Institucional ante estos ataques sistemáticos. Adolfo Sánchez Notimex. No solo es el gobernador de Chihuahua, también es el gobernador de Coahuila, también es el gobernador de Quintana Roo, donde el Partido Acción Nacional se ha dedicado a atacar sistemáticamente a los gobernadores. Los acusa de corrupción, de atentado a la libertad de expresión de las diputadas o diputados. Aparte del llamado que le hacen al PAN de que de civilidad y todos sabemos que en un proceso electoral las guerras sucias son válidas, así lo ratificó de alguna manera. Y nosotros nos están viendo muy sensibles ustedes y también deberían asumir una actitud de ofensiva, una contraofensiva para exhibir también al PAN de lo que ellos cometen como funcionarios públicos. Mire, nosotros creemos en la madurez política de la sociedad mexicana. Sabemos que en los comicios el voto de los mexicanos es por la propuesta. Estamos cansados de la violencia en la que estuvimos inmersos durante mucho tiempo y estamos saliendo adelante bajo liderazgo el presidente Peña Nieto. Sería contrario a nuestra formación partidista lanzar una campaña de ataques, lanzar una campaña de guerra sucia. El PRI nunca se ha caracterizado por utilizar la guerra sucia para ganar elecciones. El PRI se ha caracterizado por hacer campaña de propuestas y por ser un partido responsable al momento de recibir los resultados sean favorables o no sean favorables. Y en cuanto a lo que usted señala que son válidas las guerras sucias o las campañas negativas, permítame con todo respeto discrepar de usted. El artículo 41 de la Constitución le prohíbe a los partidos políticos utilizar este tipo de estrategias de calumnia, de defamación para poder llevar agua a su molino o votos a las urnas. Buenas tardes a todos y a todas. Preguntarles, diputado, que a lo mejor el artículo 41 de la Constitución sí dice eso, pero la Corte, si ustedes recuerdan, hace unos meses dijo que eran válidos, que se valía esa guerra sucia. Entonces, y lo que dice la Corte, pues eso sí ustedes lo saben mejor que yo, es inatacable e inapelable. Así que se van a tener que aguantar según lo que dijo la Corte. Y también preguntarle que si estas acusaciones son parte pues de este proceso electoral que se está viviendo y que bueno, y si ustedes o el gobernador estarían dispuestos pues a que se les haga una auditoría, que se les fiscalice respecto a estas acusaciones que está haciendo el PAN, que ellos también tienen colaje de pisciclo, su gobernador de Sonora y otros. Gracias. Miren, se han realizado múltiples auditorías al Estado de Chihuahua por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Queda perfectamente claro el manejo transparente de los recursos públicos en el Estado de Chihuahua y nosotros consideramos que lo válido en una campaña es una campaña de propuestas. Si insistimos en eso, creemos que debe preponderar las ideas, las propuestas sobre las descalificaciones. Nosotros no nos vamos a enredar en una guerra de descalificaciones porque como usted bien lo dice y son palabras suyas, pudiéramos hacerlo porque hay presunciones sobre gobernantes de otros partidos políticos y el Partido Revolucionario Institucional no hace utilización, no echa mano de este tipo de argumentos. Nosotros no tenemos la piel sensible. Lo que hacemos también aquí con este acto, insisto, no es proteger exclusivamente la figura del gobernador César Duarte. También representamos un sector muy importante de la sociedad mexicana que está cansada de las guerras sucias, que está cansada que el ganar elecciones se sustente en las descalificaciones y que se vote por el menos malo. Lo que nosotros hacemos también en este acto, con este exhorto, es que tengamos elecciones donde el ciudadano elija la mejor propuesta y las mejores ideas. El senador de Chihuahua es un mentiroso de Javier Corral es un mentiroso, es una persona que jamás ha ganado una elección, es una persona que tiene más de 20 años siendo representante popular sin ganar en las urnas un proceso electoral y que no ha hecho absolutamente nada por el estado de Chihuahua, más que tratar de polarizar a la sociedad chihuahuense y ahora a la sociedad mexicana con este tipo de acusaciones sin fundamento. Javier Corral es un político de temporal, temporal, de temporadas electorales, pero desgraciadamente no con lluvia de propuestas, sino con lluvia de guerra sucia.